Bueno, pues ya lo ves, buen ambiente aquí en la Plaza del Alemán, aproximadamente unas 800 personas concentradas, aunque la cifra es optimista. Sin embargo, lo importante es que poco a poco se van sumando muchos terejones, mucha gente joven en la manifestación aquí, en la cacerolada. Una cacerolada que además tiene un elemento importante y es que uno de los creadores de democracia real ya, Manuel Jesús Román, es y se ha convertido en uno de los elementos más importantes aquí en esta manifestación. Y aquí estamos, y aquí vamos a ir hasta que el puerto vuelve.